Y este año podemos decir que estamos sumamente contentos porque hemos tenido la participación de 90 personas entre las tres categorías A, B y C. Hay que destacar que este año se ha sumado el B, que hacía un tiempo que no participaban, que son los adolescentes. Sabemos que ellos son reacios un poco a ponerse a escribir. Bueno, este año o no, este año también ellos se han sumado y eso nos llena de satisfacción. El nivel va ascendiendo día a día, también es algo que nos parece muy importante. Y bueno, se han formado tres jurados diferentes, también para darle más jerarquía a este concurso. Y vamos a seguir, vamos a seguir porque estamos convencidas de que hay mucho potencial en Sunchales y en toda la zona de influencia, en toda la provincia. Hasta uno se anima a pensar en por qué no ampliarlo. Lo que pretendemos es dejar una semilla para los que vienen, para los jóvenes, porque vemos que cada vez hay más gente que escribe. Los adolescentes, bueno, es interesante el dato que me das, porque uno piensa que están todo el día escribiendo, pero escribiendo breve. Porque en la red social, viste, es un comentario, una foto, pero no tanto una prosa, una poesía. Lo que yo noto es que están estimulados por los libros y las obras que las profesoras y los profesores les hacen leer. Entonces, a mí me parece genial eso, que les hagan leer libros interesantes que a ellos les gusta. A veces sí, a veces no, porque son adolescentes. Pero les está moviendo una emoción ahí y que hace que ellos vuelquen. Y a mí me parece que no hay que dejarlo perder esto. Nosotros estamos alejadas ya de la metodología moderna, ¿no? Pero yo los medios que usé cuando fui docente, como a mí me gustaba la lectura y me gustaba escribir, yo traté de insuflar, ¿no es cierto?, de contagiar a los chicos y muchos de ellos me lo dicen hoy en día. Entonces, si el maestro no está convencido, si no los lleva a la biblioteca, si no los estimula, si no le hace propuestas, por más que cumpla con un reglamento, con un currículo, depende mucho. A veces el maestro está más motivado por matemática que por lengua, etc. Mirá, yo tuve 20 años taller literario particular. El elemento más lindo para trabajar es el de la adolescencia. Y este año es la primera, después de varios años que aparecen dos, dos chicos que presentan uno en cuento y el otro en poesía. Han desaparecido los talleres también, ¿no? Chela, ¿te imaginás un Mario Becchioli a nivel nacional? Ya algo dijo Griselda. El tema es conseguir los jurados. Acá todo el mundo trabaja gratis, ¿no es cierto? Le damos el cartoncito y un regalo simbólico. Anda a la ciudad, nadie hoy te hace más nada gratis. Y a nivel nacional se van a amontonar los trabajos, ¿no es cierto? Ahora, en este momento, hay una diversidad de lugares. Y eso es gracias a la difusión que hace la municipalidad también, ¿no? ¡Suscríbete al canal!